Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso, tal y como se veía venir, por las cartas previamente mostradas que habíamos visto en el vídeo anterior Tenemos nuevo campeón para la región de aguas estancadas, se trata de Tankets Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Aquí tenemos el total de cartas reveladas, gente, en el día de hoy, junto al nuevo campeón, ¿vale? Obviamente, vamos a empezar por el campeón, se trata de por coste 4, un 2-6 Tankets Que al comienzo de ronda crea un paladar peculiar en la mano, ¿vale? Paladar peculiar lo tenemos aquí a la derecha, se trata de un hechizo lento, es fugaz, coste 2 Tankets se traga a una unidad enemiga, la golpea y después la captura, gente Así que mucho ojito a las mecánicas de capturar, porque cuando el propio Tankets ha capturado 3 unidades o más Sube de nivel y encima cuando sube de nivel, destruye a los enemigos que haya capturado y los aliados quedan libres Ojito con este campeón, gente, creo que se le va a venir encima todos los hechizos de destrucción masiva que existan sobre la faz de la tierra, de verdad Puede ser un dolor de cabeza y va a ser un dolor de cabeza casi asegurado, o sea, buenísima la mecánica Y aquí no termina la cosa porque tenemos en su versión mejorada, coste 4, es un 3-7 Comienzo de ronda, creamos ese paladar peculiar en la mano Y al atacar destruye a los enemigos que haya capturado y libera a los aliados Gente, la mecánica que tenía cuando sube de nivel la mantiene y pasa a jugarse siempre y cuando ataque el campeón Vamos a poder ir capturando toda la mesa y siempre que ataquemos liberaremos nuestros aliados y destruiremos todos los enemigos A su derecha justo tenemos un hechizo lento, bocado del pantano de Tankets Un aliado captura a otro aliado y obtiene las estadísticas del aliado capturado Añadimos un Tankets a tu mazo Por lo tanto, supongo que ya habréis caído todos, gente, en que se trata del hechizo de campeón Siempre y cuando robemos una copia adicional de este campeón, vale Si el propio Tankets ya está jugado sobre la mesa, esa copia se convertirá en este hechizo lento Con el cual podremos ir capturando aliados que sabemos que luego podremos liberar Eso sí, con las estadísticas bufadas Y a la derecha del todo, gente, nos encontramos con una nueva unidad Coste 6, es un 3-8, tiene vulnerable y tiene abrumar Alevín sabio, cuando lo jugamos, inflige uno de daño a todos los demás aliados Y consigue más uno más cero por cada uno de ellos Que se me antoja una unidad muy buena para convear con ese bocado del pantano que acabamos de ver hace un momento Y por último, gente, tenemos una ráfaga muy interesante porque tiene solamente coste 1 Así que los hechizos de ráfaga con coste bajito, la verdad que tienen cabida en bastantes mazos Se trata de que infligimos 2 de daño a un aliado para otorgar vulnerable a 2 enemigos La carta en sí se llama Chantaje Y si os dais cuenta, tanto las cartas aquí mostradas como las que habíamos visto previamente Tienen bastante presente la mecánica de hacer puntos de daño a nuestras unidades Esto, unido a la mecánica de capturar, es muy normal Que en el vídeo que nos han dejado de demostración, gente, para ver cómo funciona el campeón Se vea combinado con la región de Demacia Porque la verdad que de esa combinación pueden salir cositas muy interesantes Tengamos en cuenta que la propia Demacia tiene muchas unidades con aguante Tengamos en cuenta que la propia Demacia puede dar aguante a las unidades que no la tienen Y que esta región ya de por sí tenía presente la mecánica de capturar Seguramente muchos de vosotros ya estáis pensando en otras combinaciones con otras regiones, evidentemente Pero desde luego yo creo que es algo que le va a venir muy bien al juego, ¿no? Jugar en torno a una mecánica que no estemos tan acostumbrados a ver durante las partidas Simplemente esto, gente, compartir el nuevo campeón con todos vosotros Para que sepáis de él, todos aquellos que todavía no lo habíais visto Y aquellos que sí lo habíais visto ya, gente, pues dejaros mi opinión y compartirla con vosotros También estoy abierto a que vosotros compartáis vuestra opinión conmigo, por supuesto ¿Dónde? Pues a través de la cajita de comentarios aquí abajo Decidme qué os ha parecido el campeón, si desde luego tenéis ganas de jugarlo Si por el contrario no os ha sorprendido y no os llama a sus mecánicas Así como qué os han parecido el resto de cartas que lo acompañan, gente Dicho todo esto, espero como siempre que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, no olvidéis dejar vuestro like que de corazón, gente, se agradece infinito Y suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya Para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Que la verdad hoy se me ha hecho bastante tarde Tenía pendiente terminar un montonazo de cosas Y hasta hace un ratito no he quedado libre, gente Así que ya que no me ha dado tiempo de hacer directo Digo, tengo que subir el nuevo campeón sí o sí Aunque lo haga por la noche y me den las tantas Así que espero que esto se valore aunque sea un poquito No os preocupéis de todas formas porque todo lo que vaya saliendo nuevo Por supuesto lo iré subiendo al canal Y además, como siempre os digo, pues ya sabéis que estáis invitados A seguirme tanto en los directos de mi Twitch Yugo con 3y barra baja tv Donde estaremos probando sí o sí todo lo nuevo Tan pronto como lo tengamos disponible Así como en mi Twitter Arroba YugoGames con 3y Y dicho todo esto, gente Me despido, pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós